Acá, con el campeón de hoy, picadito suelto, sigue, sigue sacando. Se lo dedicamos a la auspiciante de nuestras cañas de Jorge Blanes de Bagobat. Bueno, a la gente de Bagobat. Gracias Jorge, hasta luego. Gracias Jorge, hasta luego. Buenas tardes amigos de Pesca Metal. Acá estamos, 4 menos 20, yendo al templo, al picadito que no fue. Lamentablemente los muchachos de Villadiza, el Chicho y su equipo, Chiche y su equipo, aislados por COVID. Así que bueno, Chiche, muchachos, recupérense por favor, para estar en la próxima o en la próxima. Porque ahora, ya el próximo jueves creo que hay otro. Pero bueno, hay sorpresa. Como van muchos, algunos a Mirarto y otros, vamos a hacer un, el picadito se hace igual. Va a ser un picadito de 7, si no falla ninguno. Va a estar Bampa, va a estar Vikingo, va a estar La Sombra, Chico, el Indio, quien les habla. Josecito de Oliden, bueno. Todos contra totos. Que gana el mejor. Millonario, dijo ella. Pero bueno, nada, así que, después verán las imágenes. Espero las vamos a pasar bien, porque es todo para divertirse. No, obviamente uno tiene competido un poquito, pero no, va a ser para divertirse. Tenga mi favorito. Así que bueno, después cuando estemos con el Rey, que viene un poquito más tarde. Llega antes de las 4, obviamente. Hay dedicatorias. Nos vemos y seguimos con más... PESCA METAL. Yo decía METAL, pero bueno, no importa. Y bueno, querido. Ya está. Había mucho. No, 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 no. Seguimos. Buenas tardes, gente de PESCA METAL. 4 menos cuarto de la tarde. Vamos rumbo al santuario. Se suspendeó el picadito. Hay gente... Complicada con el COVID. Así que bueno, lo suspendemos. Y vamos a tener un picadito interno. Ya están chucas ya los muchachos. Así que bueno, vamos a ver cómo va hoy. Un picadito entre todos. Así que bueno, saludos para todos. Marcelo, a mi familia, a mi hijo Johnny, a mi nieta Uma, a Bauti, a Belfi. Que se repongan pronto. Les mando un beso grande. Bueno, seguimos con más. PESCA METAL, amigo. De fondo. La H no murió. Seguimos. Bueno, amigo de PESCA METAL. Acá estamos. Acá estamos. De último momento, cambio de planes. Chiche y equipo. Chiche y equipo. Sí, imposible COVID. Así que bueno. Están aislados. Por eso que se mejoren. Pasamos a otra época. Que no sea nada. No a la fecha que viene, ni a la otra porque están ocupadas. Así que veremos. Lo podemos. Lo mejor, Chiche. Lo mejor. Tenemos un saludo para... Vamos a mandárselo acá en este momento. Aníbal, tú un contacto más. Feliz cumple. Feliz cumple. Feliz cumple, Aníbal. Feliz cumple, Aníbal. Te llega ahora. Porque esto lo va a ver mañana. Están vivos. Están vivos. Están vivos. Feliz cumple. Feliz cumple. Benja, Miquea, Chico, Ray. ¿Cómo andan? No, pará un poquito. Están desesperados. Están enloquecidos. Están enloquecidos. Jorgito Bampa viene por el tricampeonato. Y acá ven la copa. Y el picadito se va a hacer de 7 personas. Chico, Bampa, Gandalf, José de Olíden, que acá está la señora. Vikingo, Chucky, que acá está la señora. Y el Indio. Acá está Juli. ¿Cómo andan, Juli? ¿Todo bien? Pancho. Ya pescaron los chiquitos. Después vamos a hacer una paración. José de Olíden, que me llevaron encapuchado a buscar las lombrices. Me maniotaron todos. Yo ya transpirado porque dije, esto me llevan patrón. Sí, pero anduvo el GPS mío estuvo. Sí, sí, sí. Yo lo había activado. Ya se ha clavado el poy. Y bueno, vikingo, la leyenda. Y Gandalf, que viene a jugar. ¿Ya está? Estamos operándolo usted. Estamos operándolo usted. ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, listo. ¡Ay, lombriz! Te dije que había un tarro ahí, lombriz. ¿Qué más? No sabía si me la hicieron a prestar. Te estoy esperando de picadito. No sabía si me la hicieron a la ventaja, pero... No, no, ahí está. Sí, eso es verdad. Vamos, un saludo a Blake. Hoy hace 23 grados. Puedes haber venido. Hoy estaba lindo. No, no llueve. No, llueve. Bueno, ley. No, a la onda. ¡Vamos, vamos, vamos! Arranca, ¿eh? Arranca. Arranca, vamos por todo. Que alguien se... Va por el tri, va por el tri, va por el tri. Va por el tri. Vamos, Ale, vamos. Va por el tri, eh. Va por el tri, vamos, José. Vamos, indio. Que usted está afilado. ¿Señor en agua? See you all. See you all. ¿Cómo venimos? Ahí vamos, vamos. Hay dos muchachos, tres que están parejitos y, bueno, esperando el pique. ¿Cómo? ¿No está como allá? ¿Eh? ¿No está como allá? No, la verdad es que me dé el hombro. Me tenía confiado, pero bueno, no está como allá. Era la línea de la cuatro bocas. Acá son pocas cerradas. ¿Van pa? ¡Opa! ¡Esto es algo! ¡Van, van, van, van! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van! ¡Van! ¡Van! ¡Fuá! ¡Qué pescado! ¿Algunas palabras para pesca metal? La de la hija aquí. ¡Ah! ¡Qué alcahuete que sos! ¡Qué verga! ¡Felicitaciones! ¿Le estás pasando el trapo a todo esto? Tu papá viene mal con los pescados, así que bueno. Gandalf, muy bien. ¿Dónde está? A ver, ¿qué era? ¡Qué alcahuete que se ha caído! ¡Muy bien! ¡Parece un pepe! ¡Parece un pepe! ¡Parece un pepe! ¿Anotaste? ¡Ya la anotaba, señora! ¡Bien de semana! ¡Seguimos! ¡No, pregúe! 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 ¡Dale! ¡Es peguicoso! A ver, Vasca, ¿qué contás? Bien, vine corriendo porque pensé que era una 18 que terminaba. Es una visa de 17.30. 19.30. 19.30. La visión, correr. Bueno, acá estamos, apoyándolos. Es que Bampa necesitaba su amuleto de la suerte. Y Juli, ¿cómo vas como fiscal? Todo bien. ¿No le estás anotando más a tu papá, no? No, no. Todavía no. Necesitaba el toste. ¿Y papá? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Remontaste un poco, ¿eh? Venía un poquito. Sí, venías ahí medio... Vamos a ver qué pasa. Tu hijo te venía pasando el trapo mal. Y creo que te sigue pasando el trapo. ¿Qué va a hacer? Bueno, que aprendan los chicos. Sí. Hola, Bampa. Unas palabras, te estoy filmando. Me estás dando suerte, Inés. No te vayas. Lo tiro. Es que me estás poniendo entre la espada y la pared. Y bueno, no vengas más. Unas palabras, chicas, para Pesta Metal. ¿Qué tal? Hola. No puedo. Muy bien, genial. Que van bien. Vamos a ver quién gana. ¿Qué te parece el lugar? Ay, están todos comiendo. Todo espectacular, todo espectacular. Sí, genial. Bueno, gente de Pesca Metal terminó el picadito de acá la Fiscal Juli. ¿Quién ganó? Jorge Bampa. A ver. Muéstrame. Vamos a mostrar. Chico segundo. Jorge Bampa primero. Sí. Y... Tercero. El Chucky. Cuarto el Indio. Ah, Chucky también. Sí, y empató Vikingo y coso. Y Gandal último. Bueno, ¿le entregás la copa al amigo? Empataste con José. Bueno, acá la Fiscal. La Fiscal le va a entregar la copa. Vení, Rey. Ahí está. Acá, acá. Muy bien. Bueno. No, no, tengá algunas palabras. Se ha moderado. Se ha moderado. Mejor no. Mejor no. Hoy la pesca estuvo un poquito floja. Se sacaron un poquito... Sacaste 16 peses igual que la otra vez. 16... No, la otra vez sacé 26. No, ah, como la anterior. La anterior 16. 16. Pero estaba tranquila la pesca. Sí. Y bueno. Nada. Tiene la tercera el tricampoñato. Lo felicito. No diga que me duele nada. Lo felicito. ¿Se acabó? No, no. Pará, pará. Se acabó la pesca esta chiquita. Sí, vamos a parar grande. Vamos a hacer a otro tipo... ¿De pesca? En el rey. Se sabe cómo se saborea. Con otra caña. Demostrame, rey. ¿Cómo va? Pesca de 3.50 para arriba. No, no. Es un gran pescado. Es un gran pescado. Es un gran pescado, sí. Es un gran pescado. Es su ámbito. José, aplauda, aplauda. Aplauda, aplauda. Bienvenido. Vamos. Ahí está. Mi propia mujer dice... Le cuesta. No me cuesta, boludo. Si no, no me tomaría la duda de hacer. Salió con una larviada. Hoy salió con una larviada. No, es tan pavada. Me encuentro con un picadito de seis. ¿A dónde está Chico? A Chico, vení. Chico salió segundo, loco. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos, rey. Chico. Chico. Bueno, salió segundo, señor. Ahí nomás. Bien. ¿Vos? Bien. Ahí, bien. Excelente, animal. Cerquita del campeón. Gracias, todos. Bueno, excelente. Dedicado a Larva. Dedicado a mí. El trofeo. Tercero. ¿Tercero? Ah, bien. Podio, el podio siempre. El podio estaba. El podio estaba. El podio segundo, así me lo entregabas vos. No, pero bueno, se le entregó el fiscal. No se puede. Vamos a saludar a los chiquititos. Bien, felicitaciones. Miqueda, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo tranquilo? ¿Sacó algunos pescaditos? Sí. Y el aplaudidor, campeón de todo. ¿Eh? ¿Sacó? ¿Venía bien tu viejo? Bueno. Muy bien, Chico. ¿Ale? Bueno, estuvo quieta la pesca, pero bueno. Tranquila. Sí. Su ámbito era este, ¿eh? Pero bueno. A veces este da y a veces no. Bueno. La semana pasada con mi nuevo último. ¿Sí? ¿Pero bien? Foto, foto, foto. Ojo. Foto y filmamos acá. Tengo cosas. Excelente. ¿Dónde lo viste? En pesca. Y metal. ¡Guau! ¡Ale, pesca, saludos! Te mando dos. ¡Ah! Saludos, Ale. ¡Ale, pesca! Bueno, ya le mandamos saludos a Cosos. Ah, y hay que mandar saludos. A la ganil. Ah, sí. Esperá. Vamos de vuelta. Vamos de nuevo. Felicitación al negro. Negro, querido. La pesca que has hecho. Sí, la verdad. La verdad. Te llevaron en una barcaza de corralón. Te pusieron arriba de un cardume y sacaste, sacaste ladrillo, cal, arena. La verdad, sos un crack. Estabas enloquecido, negro. Estabas enloquecido. Igualmente te queremos, negro, de corazón. Me dijo Juancito que en el calle aflojo. No, en el calle cuando tenés que ir por la tuya, flojito. Buena zona de pesca, Monta Hermoso. Sí, sí, boludo. Sacaron. Trae tiene un concurso ganado de un megacho yonquilo. Sacaron como ocho pales de pescado. Es una cosa de loco. Terrible. El corralón a full. Andaba full. Filmó bastante. Negro querido, felicitaciones. Te mandamos un beso como Juancito. Seguimos. Estaba otra mojita la pesca. Sí. Y bueno. Nada. Sí, en la tercera el tricamponato. Felicitos. No digan que me duele, nada. Se acabó. Nada, nada. Se acabó la pesca esta chiquita. Sí, vamos a toda la grande. Vamos a hacer otro tipo de pesca. El rey. Vamos a saborear. Con otra caña. A ver, mostrame, rey. ¿Cómo va? Pesca de 350 para arriba. No, no. Es un gran pescador. Es un gran pescador. Es un gran pescador. Es un gran pescador. Es su ámbito. Mirá cómo le cuesta. Aplauda, aplauda. Le cuesta. Un beso fe. Le cuesta. Le cuesta. Le cuesta. Le cuesta. Le cuesta. El segundo. Vamos. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. Cinco. Dos seis y medio. Cinco. Bueno. Me dio segundo. ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué? Excelente, excelente, animal, excelente, grande los dos, grande, Corjito tercer, tercer trofeo, tercero, tercero, el podio, el indio, el indio, el indio, seguimos. Una mesa, bueno, llegamos, la familia Campanelli llegó, parece que nos quedamos acá, que dice el cacique, a ver Chucky, Chucky, buenas palabras que estoy filmando. Maravilloso. Maravilloso. ¿Eh? No hay besa. ¿Listo? Si. 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 Mirá un pajarito. ¿Dónde? No veo. Los expertos en parrilla no saben ni cómo hacer el fuego. Bueno, el bonus track, acá el campeón no hizo nada, está cortando nomás la carne, nada más. Cortó la carne, no hizo nada, ni el fuego prendió. Vikingo, ¿cómo está eso? Spectacular. Bueno. Ale, ¿todo bien? Chicas, ¿cómo están? ¿Así? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vasca. Hola. ¿Cómo anda todo? ¿Pancho? ¿Juli? Vamos, pesca metal. Vamos. Qué grande. Qué grande. Qué lindo. ¿Y el asador? Maestro, hizo todo. Qué genial. Bueno, Rey, acá estamos. Así termina el bonus track. No, no, pase. Todo está pasando. El campeón. Vamos a mandarle un saludo para los cumpleaños de la mamá de Liliana Carlos. Bueno, mandale saludos. Saludos para nosotros todos. Que los cumpla Teddy, que los cumpla Teddy. Que los cumpla Teddy, que los cumpla Teddy, que ya no lo comía. Excelente. Ahora vamos para allá, con un torno. Ahora vamos todos. Vamos, saludo acá al pecho de mi barco. Que grande. Te gusta el Ketchup? No, te gusta el Ketchup. Como es que tiene el Ketchup? Bueno, terminamos. Como vos dices somos millonarios. Millonarios, que es esto? Millonarios. Feliz año. Feliz año. Feliz amigo.